ella es mi mamá, Alejandra Solano Picado mamá, yo a usted la amo yo también a usted ya sabe que soy yo, su hija yo la amo yo dale un beso ¿quién es su hijo? ¿qué puede decir de su hijo? me siento alegre con su trabajo que esté con buena salud ¿pero a qué se parece Antenor? ¿a la mamá o al papá? bueno, eso si no puedo decir es que no sé ¿qué te digo? yo te digo a vos nos sentimos alegres de haber estado aquí hoy de haber compartido en su casa para nosotros es un placer que nos haya abierto las puertas le deseamos muchísimos años de vida tanto a su esposo como a usted y la felicitamos por esos hijos que tiene son hijos especiales los crió bien, con amor con trabajo ¿verdad? y enseñándoles lo bueno ¿verdad que sí? sí gracias vamos a mirar al queche más malaporte vamos